Y así suena la adictiva, la insuicina Disfruta engañarte, acostarme con ella También de la cara y de cuerpo es más bella Disfrute su cuerpo sin remordimientos Cada posición que excelentes momentos Disfrute el espejo Para ver sus gestos Disfrute sus labios mordiendo los míos Tenía muchas ganas de meterme en líos Disfrute escuchar cuando estaba llamando Y no contestar porque estaba empezando Disfrute lo rico que le estaba pasando Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Disfrute engañarte y no olvido la fecha Porque al cien por ciento quedó satisfecha Disfrute sus gestos en esa carita Disfrute sus gestos en esa carita Y dijo en voz alta que me necesita Disfrute su experiencia Y que no se limita Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza